qué onda amigos de youtube este es margen 75 comentando precisamente las vacaciones no las vacaciones sino el trabajo que realizamos en base hoy bueno vamos a tener la fortuna de pasearnos por lo que sería el jardín botánico de aquí de la universidad y bueno tiene una buena colección de plantas de distintas partes del mundo obviamente es un jardín botánico la mayoría de las plantas exóticas se encuentran en lo que serían los invernaderos lo que vemos ahí al fondo y algunas de las plantas más regionales de aquí de suiza se encuentran en el exterior ahorita bueno está haciendo frío estaremos como a que les diré unos 10 grados centígrados no está tan frío pero como otros días pero está haciendo frío y algo interesante aquí lo primero que vemos en este en esta vitrina son distintas especies de plantas carnívoras no es la típica planta carnívora que abre y cierra las hojas y que devora a las moscas o los insectos sino que esta especie vamos a ver dejen a punto drosera rutundifolia europa y el norte de américa hay diferentes tipos de especies y variedades de esta planta no está planta sino de este grupo de organismos y bueno que la característica es de que tiene esa boca y en el fondo secretan lo que es un poco de miel o sabía azucarada básicamente la mosca entra en lo que es esa boca y resbala hacia el interior donde cae en la miel azucarada y también se encuentra una serie de jugos digestivos los cuales digieren a la mosca esto se debe precisamente bueno esta adaptación en este tipo de plantas se debe a que muchas veces ellas crecen en lugares que son con alta cantidad de agua o sea están saturados de agua como podemos ver aquí y eso hace que el flujo de nutrientes sea un poco difícil entonces para compensar parte de los nutrientes que necesitan para crecer las plantas empiezan a devorar lo que son en este caso insectos y de esta manera adquieren los nutrientes que les hacen parte si se fijan ahí al fondo esto se ve un poco de lo que es el líquido en esta está llena de agua verdad pero por lo general es solamente sabe a lo que se encuentra al fondo personalmente estas plantas solamente las había visto en fotografías o en videos esta es la primera vez que veo este tipo de plantas en la vida real está muy bonita esto si no sé que sea pogonia pogonia o fiucloseides una especie de orquídea de norteamérica y bueno vamos a ver que encontramos en este primer invernadero lo que vamos a tener que entrar por el otro lado lo que vamos a tener que entrar por el otro lado fue la de las suculentas que viene siendo casi todas las cactáceas muy interesante, bueno Muchas de las cactáceas que tienen aquí vienen precisamente de México Hay muchas especies, por ejemplo Bueno, también tiene su lógica porque México es la zona de mayor diversidad de cactáceas en el mundo Si no es la mayor, una de las mayores Este, bueno, siempre lo vemos en el norte de México Mitrilocactus geometrizanes Es muy común encontrarlo en jardines, en diferentes partes Este parece un saguaro Tendría que ver el nombre Los que me llaman la atención son los que están hasta el fondo Estos son Ikinocactus gruso Realmente para alguien que le guste la botánica Igual este sería un buen lugar para pasar unos cuantos momentos de esparcimiento Y yo reconozco algunas plantas, pero realmente no me las sé todas Algo interesante de las cactáceas, bueno, suculentas Es que tienen otro tipo de ciclo para la fijación de carbono durante la fotosíntesis Y difiere precisamente porque es una adaptación a la escasa cantidad de agua que se presenta donde estas plantas crecen Entonces, tienen un tipo de fotosíntesis, un mecanismo, una ruta química distinta al resto de las plantas Aquí podemos ver más cactáceas Cactáceas de Perú Cactáceas de México Perú, Perú Argentina México, Brasil Esta se me hace conocida Aquí está el fondo Ferocactus eromil México En este caso no son cactáceas, pero son Luce como epífitos Epífitos son tipos de plantas que crecen encima de otras plantas Por ejemplo, aquí apreciamos que las raíces de esta planta se adhirieron a lo que era la corteza de otra planta Entonces eso hace que les dé soporte y en algunos casos los epífitos son parásitos Entonces entran a lo que es el tejido de la otra planta y empiezan a alimentarse de la salvia de su hospedero Interesante Plantas de Chile Este arbolito está interesante Dice Paquipodium O Rosolatum De Madagascar Diferentes especies de aloe Aloe do farensis Aloe Polifidia De diferentes partes de África Este tipo nunca lo había visto Es una planta Tiene como dos estructuras Y el nombre científico es Litopus herrey Viene de África, de Lambia Interesante También es muy llamativa Agüitova Viscosa Tiene forma de triángulos Estas por ejemplo Bueno, tal vez no las valoremos Pero por ejemplo De esta Creo que mi mamá tiene una En su casa Como adorno La especie es Sedum Enardense Algo que llama la atención De este invernadero Es que todo es automático Igual es que también es muy común Encontrar en los jardines En México Chevería setosa No si lo hará Pero si hay que ver No se le doy Que no se le doy No se le doy No se le doy No se le doy Mira a mi realiza. Te lo sabes. Estupendo. Nunca la había visto. Interesante. Me pregunto si tendrán un maguey. Pero sería un aporte muy interesante a su colección. Bueno, de estas no reconozco ninguna. Estas son plantas de la India. Joya. Cayaginesis. Resulta. Agave. Agave. Agave parrasana. Agave parrasana de México. Sí, obviamente. Acá tienen otra especie. Agave ilenota. México. Agave. No recuerdo cuál es la especie donde se saca el tequila. Sé que es agave azul, pero no recuerdo la especie. Con estas flores. Esta cosa se llama... Bueno, esta planta se llama... Calancoemarnirena. Calaconeemarnirena. De África. Algo interesante. Bueno, de los nombres científicos para plantas, animales, insectos y todo ser vivo. Es que... Está compuesto por dos partes. Siempre suena en latín. Y... Parece muy complicado, pero muchos de los nombres realmente describen una característica del organismo que se está describiendo. Igual, las dos partes corresponden a lo que sería la familia y el... No, perdón. Es el género y la especie. No, eso lo voy a tener que editar. Aquí... Aquí estamos en otra sección. Allí estaba la sección de lo que serían las Cactáceas. Aquí... Bueno, entraríamos... Ah... Victoria... Sorry. Thank you. Victoria... Mmm... Mmm... Este... Bueno... House sería la casa de la Victoria. Mmm... Victoria es un tipo de planta. Bueno, son... Aquí vemos muy chiquita la que se ve al fondo. Eso que está ahí sería una Victoria. Creo que... No sé si el nombre completo es Victoria Gigas, pero es una... Es una planta propia de Brasil. De Amazonas. Si no mal lo acuerdo. Y... Vive en... En... En estanques poco someros. Aquí me interesa... Bueno, me interesa... Es que tiene una... Una colección bastante grande de distintos... Eh... Plantas acuáticas. Y... Bueno, algo que me llama mucho la atención es que dentro de los estanques... Tiene pececitos. Bueno, tiene casi toda la fauna, ¿no? Tienen caracoles... Tienen pequeños peces... Y... He visto... Cangrejos. Incluso este... Pequeños camarones. Entonces... Eh... Una cosa es tener este... Las plantas, pero ya incorporar este... Seres vivos es otro nivel. O sea, es bastante complicado. En este caso vemos anubias. Estas son plantas de Australia. Marsilea estrigosa. De Australia. Y bueno, en el caso de plantas que viven en zonas muy enegadas... Por lo general tienen estructuras de raíces... Para poder este... Capturar... Aire. Cuando el suelo se encuentra muy... Bueno, saturado de agua. Bueno, que esté cubierto con agua. Este... La difusión del aire a través de las raíces... Este... Se vuelve muy difícil. Entonces... Las raíces también respiran. En muchas plantas se pueden captar a través de los estomas en las hojas. Pero a veces se necesita transferir oxígeno a las raíces... Porque se lleva mucha actividad metabólica. Entonces, en ciertas plantas tienen estructuras que sobresalen del suelo... Para captar... Aire. Estas estructuras en algunas plantas se denominan neumatóforos. Bueno, estamos viendo otro tipo de plantas. Estas son plantas... Estas son plantas... Subacuáticas. Esta es una... Limofila. Y viene de Asia. Esta dice... Se llama... Rotala Mexicana. Y viene de Litrace... México... Perdón. Viene de México. Interesante. Brasilia. 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 América. Esta es... En la que se ve ahí al fondo es... Salvinia Natas. Es... De África. Esta no estoy muy seguro... Pero creo que es lentejilla. Bueno, en México la conocemos como lentejilla. No sé si sea... Aquí dice... Salvinia mínima. Y es muy común este tipo de planta... En... Zonas... Este... De desechos de aguas... De hogares. O sea, que contienen alto contenido de... Materia fecal. Precisamente porque tiene mucha materia orgánica... Y que puede... Desarrollarse. De hecho, muchas plantas... De este tipo... Subacuáticas... Crecen muy bien en... En aguas de desecho. Y... Yo me acuerdo que existía... El interés... En tratar de aprovechar este tipo de plantas... Como forraje para... Para vacas... O distintos tipos de animales. El problema con este tipo de plantas... Es que... Son principalmente agua. Entonces realmente no le puede sacar mucha... Mucha... Mucha biomasa. Bueno... Biomasa seca. Mmm... Esto... Esta planta es... Equinodoros. Alismasen de Brasil... Y Argentina. Firmulas que puedo ver. Realmente hay una gran colección de plantas... Este... Como siempre y en todos los lugares que hemos estado visitando... Este... Me sobrepasa la cantidad de información que hay... Y... Yo hago lo que pueda. Algunas plantas le llaman la atención... Porque si nunca las había visto... O sea... Realmente muy bonitas. Pero de en adelante... Este... Me pierdo. Me pierdo. Esto por ejemplo... Que estamos viendo aquí... Dice que se llama... Pandanus Pristis. Pandanus Pristis. De Madagascar. Nunca la había visto. Aquí... Aquí... Equinodoros... Maculatus... De Argentina. Vamos a caminar un poco... Un poco de la vista general. Este invernadero me encanta. Es circular. Creo que si yo algún día tengo dinero... Voy a hacerme uno igual. Y bueno... Aquí vemos algo muy interesante. Esta cosa que ven aquí... Esta vara... Es la raíz de un mangle. Este es... Rizófora mangle. Y este lo podemos encontrar mucho... En la... Sí... En los mangles... En los bosques de mangle... Allá en México. Principalmente... Bueno... Yo lo he encontrado en... En aguas alobres. En... En desembocaduras de ríos. Eh... En colindancia con el mar. Y es precisamente porque... Estas plantas tienen adaptaciones... Para poder este... Tomar agua salada... Y... Desalinizarla. De hecho... Bueno... Aquí no se ve... ¿Dónde estaríamos? Sería esta... Esta es una hoja de una rizófora mangle. Cuando tienen... Cuando están creciendo cerca del mar... Esta parte está cubierta de sal. Porque tienen glándulas... Que les ayudan a secretar la sal. Aquí no tiene sal. Me imagino que toda el agua de aquí... Es agua dulce. Esto tampoco lo conocía. Dice que se llama... Hidrocelis... De América. Está muy padre. Está muy padre. Vamos a ver. Exacto. Obviamente como es un invernadero... La temperatura está controlada... Y aquí está haciendo calorcito... Pero afuera está haciendo frío... Nada más nada... Está abrazado, aquí está un saco... Aquí, bueno, en las afueras hay una gran cantidad de marcadores, bueno, de letreros, de marcas, indicando la especie de diferentes tipos de plantas, pero son plantas muy pequeñas y en la mayoría son musgos y líquenes. Y bueno, pues es de entenderse porque es la flora característica de aquí de, en algunos casos de Suiza y otros son flora traída de otras partes del mundo, pero son principalmente líquenes. Vamos a ver, este es otro invernadero. Este sí, no tengo idea a qué lo dediquen. El ambiente tiene mucha humedad, está cargado de agua. No está tan caliente, por lo tanto deben ser plantas como de bosque. De hecho, mantener un invernadero es bastante difícil, porque, vamos, puedes, este, con la humedad puedes generar una gran cantidad de hongos. Y controlar los hongos dentro de un invernadero para que no contaminen otras plantas y se mueran es bastante complicado. De hecho, me asombra. Otra cosa que me asombra de este invernadero es que esté abierto al público. Por lo general, la clase de invernadero de este tipo son cerrados, porque son dedicados a la investigación. Esta cosa se llama Notoscortum dialistenum, de Argentina y Uruguay. Interesante. Esta es una especie de lecho. Sí, son lechos. No se nota el nombre. Esto también se ve interesante, las ojitas son muy finas. Y es Dacrinium, Dacrinium cupraceum. La pequeña vista de lo que es este, el invernadero. Lleva mucho la atención. De esa forma ya vemos lo que son la... ... Santa Gloria. landscape es una simulación del relieve de diferentes del campo de hecho me agrada como organizaron este pequeño jardín aquí vemos lo que serían piedras y aquí vemos un pequeño lago este árbol que ha dejado tantas hojas rojas este es Datoxinium disconium en el suroeste de estados unidos de 30 a 36 metros ni idea y de hecho aquí se presentan las raíces muy interesantes parece un sauce de llorón pero no estoy muy seguro está muy bonito es perfecto y bueno con esta vista no tienen que despedir este se nos acaba de acabar la batería como siempre este fue marco 75 y nos vemos hasta la próxima ah